Y bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a abrir dos figuras excepcionales de la marca Dragon Stars. No es nada más y nada menos que Vegeta y Goku Super Saiyan Fase 4, que es como los conocemos aquí en México. Pero antes de empezar quiero mandar un fuerte saludo a Rogelio López y Facundo Cenales, que son dos seguidores o dos suscriptores que han estado muy atentos al canal. Y la verdad les quiero agradecer todo su apoyo mis amigos. Muy pronto seremos más obviamente y esperemos que crezca este canal. Así que quédense y verifiquemos estas figuras juntos. Y bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video. Seguimos con la serie de Dragon Stars, que me parece que no va a tener fin. Siguen saliendo figuras excepcionales como Bardo, Cooler, Gogeta Fase 4, entre otros. La verdad aún no los tenemos, pero muy pronto los vamos a tener. Y en cuanto los tengamos vamos a realizar un unboxing para checar la calidad que han tenido las figuras. Y todas las mejoras de diseño también que han tenido de la dicha marca. Por el momento tenemos a Vegeta Super Saiyan 4 y tenemos a Goku Super Saiyan 4, que también es una figura de mis favoritas y en verdad estoy muy ansioso de abrirla amigos. Chequemos y empecemos con Vegeta, que esta es la figura más reciente que ha salido. Y quiero decirles que en primera impresión se ve que es una figura totalmente excepcional. Por la parte derecha podemos ver obviamente una imagen representativa de la figura en versión anime. Y bueno, pues la parte de atrás nos aparece el precio de la figura. Y las figuras a coleccionar para completar la serie. Vegeta Fase 4 es de la serie 13. Y como pueden ver viene con Goku Super Saiyan, que es la remasterización. Porque ese Goku Super Saiyan ya había salido nuevamente. Obviamente ya se los he mostrado en el canal. Si no lo han visto se los dejo en la parte de arriba. Y bueno, aquí no se puede ver. Pero tenemos al señor Picoro con la versión de su capa. Para la serie 14 tenemos a Gogeta Super Saiyan 4. Que la verdad me resulta muy difícil conseguir. Y también tenemos a Krillin. Y tenemos a Gohan Super Saiyan. La verdad esta es una de las figuras que realmente deseo poseer. Porque me intriga mucho y bueno, me gusta mucho esa apariencia que tiene Gohan. Y este cabello que tiene en el Super Saiyan 2. A mí me da mucha curiosidad si se le retira la capa. Y podemos tener a Gohan con la vestimenta del señor Picoro. Si es así, la verdad la figura vale totalmente la pena. Y bueno, por otro lado tenemos obviamente la ventana transparente. Que acostumbran a ser en estas figuras. Y bueno, tenemos aquí también el logotipo de Dragon Star Series. Y el nombre de la figura. Así que, bueno, para Goku Super Saiyan 4. Tenemos obviamente la misma ventana transparente. Tenemos una buena imagen representativa también. Y por la parte de atrás tenemos diferentes figuras. Goku Super Saiyan 4 es de la serie 9. Y nos viene con Picoro Daimaku sin la capa. También tenemos a Freezer la primera forma. No sé si en un futuro saquen a Freezer en segunda, en tercera forma. Tenemos también a Goku Super Saiyan 3. Que la verdad ese también me intriga demasiado. Y Cell forma final. Este en cuanto lo vea la verdad me lo traigo para acá. Y también les hago un unboxing, amigos. Así que estas son las figuras. Y vamos a abrirlas. Y vamos a abrirlas. Y bueno amigos, aquí tenemos nuestras figuras fuera del empaque. Y quiero decirles que la verdad. La calidad de detalles que tienen estas figuras. Me siguen sorprendiendo conforme pase el tiempo. Así que comencemos con el poderosísimo Vegeta Fase 4. Pero antes hay que poner una canción de Dragon Ball. Que es muy reconocida. Vamos a poner Mi Corazón Encantado de Dragon Ball GT. Que la verdad me gusta muchísimo. Así que empecemos este unboxing con esta canción. Y con estas figuras. Así que ponle play. Y bueno amigos, aquí tenemos a Vegeta Super Saiyan 4. Y quiero decirles que la verdad. La figura se ve totalmente bien. Totalmente sorprendente. Quiero decirles que este rostro que nos ponen en esta figura. La verdad se ve muy bien. Una pupila totalmente color azul. Y si pueden notar. En el contorno de los ojos. Tenemos un poco de color rojo delineado. La verdad que le da un buen efecto a esta figura. Y le da un buen color. Debido al color rojo que tenemos aquí. En el cabello. La verdad se ven muy bien. Las patillas que tiene este Vegeta. Que le llegan hasta los pectorales. Podemos ver que está muy bien patilludo. Y la verdad este cabello. Totalmente descabellado. Se ve totalmente bien en esta figura. La verdad desconozco muy bien. El diseño del personaje conforme al anime. Pero la verdad. Por poco los aires que yo me acuerdo. La verdad está muy bien apegada al anime. Esta figura. Este color azul. Totalmente azul marino. Totalmente pegado. Como yo lo recuerdo en la caricatura. Y esta tonalidad de rojo. Un poco rojo más brillante que el que tenemos a Goku. Pero enseguida hablamos de Goku. Esta tonalidad de rojo. La verdad se le ve muy bien a la figura. Y estas botas. Color morado con amarillo. La verdad se ven muy bien. En articulaciones. Como ustedes pueden notar. Tenemos buena articulación en la cabeza. Buena articulación en los hombros. 360 grados. No hay ningún problema por ello. Tenemos una buena rotación también en brazos. Y obviamente en las muñecas también. En el torso no hay duda. Que tenemos también articulación. Y bueno lo que a mi me gusta mucho de estas figuras. Es el accesorio que contiene. Que es de la cola. Le podemos retirar muy sencillamente. Y poner esta cola que utilizan los Super Saiyan. La verdad que se fue viendo más en la fase 4. La verdad la cola no tiene mucha flexibilidad. Pero es muy fácil de manipular amigos. La verdad que le queda muy bien a esta figura. El diseño de este personaje. La verdad me gusta mucho este Vegeta Super Saiyan 4. Y la verdad se ve muy bien. Vegeta contiene dos manos intercambiables a mano abierta. Como la pueden notar a ver aquí. No se las vamos a poner. Porque vaya no es como que digas el wow. El gran accesorio. Pero la verdad esta figura se ve muy bien. Lamentablemente esta serie ya no incluyen una pieza adicional. Para que tú puedas armar otra figura. Pero la verdad eso no importa. Está bien la verdad. No hay que ponernos tan agresivos. Con que sigan haciendo nuestras figuras favoritas. La verdad están muy bien. Por otro lado tenemos a Goku Super Saiyan 4. Que la verdad cuando yo lo vi en la tienda. No pude parar de gritar la verdad. Solamente lo he visto una vez en la tienda. Y no lo pensé dos veces para traérmelo aquí a la casa. Podemos notar la verdad. La impresión que me da de este cabello de Super Saiyan 4. Este molde que le pusieron la verdad. Y este diseño se ve totalmente bien a la figura. Estas patillas igual como Vegeta. Y quiero mostrarles que por la parte de atrás. Se ve muy bien distribuido también el cabello. La diferencia que tiene con Vegeta. Es el color rojo. Este Goku se le ve un poquito más oscuro. Podríamos decirle que es Goku color rojo vino. Y la verdad se ve muy bien. También este pantalón color mostaza. Se ve totalmente espectacular. Si podemos ver al Pennywise del fondo. Es diferente. Muy diferente la tonalidad de colores. La verdad también Goku tiene la cola. O bueno este accesorio. También se le puede retirar muy fácilmente. No hay ningún problema. Y la verdad está muy bien. Porque si tú quieres la figura bueno así. Sin ningún accesorio también la puedes tener. Pero si la quieres totalmente como es realmente la figura. Se ve espectacular. Goku cuenta con dos manos intercambiables. Y bueno obviamente con la que ya traía puño cerrado. Pero también tiene esta mano intercambiable. Que es como si él estuviera haciendo la teletransportación. Amigos la verdad esta figura que bueno. Que incluye una mano extradicional. Que yo no había visto. La verdad le queda muy bien a esta figura. Y quiero decirles que este diseño del personaje. Me sigue fascinando. Honestamente es una de las mejores figuras. Que puede haber hecho Dragon Stars. La verdad se ve totalmente bien articulada. Y bueno en comparación. A otras Dragon Stars que ya tenemos. Quiero decirles que en tamaño se ve totalmente bien apropiado. Este Majin Buu tal vez debió ser un poco más chico. Un poco más chico. Recordemos que Majin Buu es como un niño. Quiero decirles que las Dragon Stars. Sus tamaños siguen siendo frecuentes. Debido a que no tienen el mismo tamaño. Como podemos ver Majin Buu Gotenks es el más chiquito. Así que si lo ponemos de este lado. La verdad la estatura es muy. Se ve demasiado alto. Y si lo comparamos con un Fewars. La verdad la estatura deja que desear. La verdad las estaturas de estas Dragon Stars son variables. Honestamente. Si no como que no concuerdan. Por ejemplo Vegeta es un poquito más alto. Que Goku. Sin embargo no es más poderoso. Obvio. Lo siento para los fans de Vegeta. Pero nada amigos. Estas figuras están totalmente recomendables. Si ustedes llegan a ver a Goku. A Vegeta. Honestamente. Ustedes no duden en comprarlos. Debido a que se agotan bastante. El precio de estas figuras. Rondan aproximadamente entre los 500 y los 649 pesos. La verdad es que es un precio racionable. Que pienso pagar por estas figuras. Y nada amigos. Si ustedes desean. Y son muy fans de Dragon Ball como yo. Estas figuras. Es una manera muy económica. De conseguirlas. De conseguirlas. Y que figuras les gustaría ver en este canal amigos. Sin nada más que añadir. Nos vemos en un próximo video. Y por favor amigos. Quédense en sus casas. Es muy importante. Sé que no tiene nada que ver con lo que hacemos. Pero es muy importante también. Tener este tipo de información. Sin nada más que decir amigos. Nos vemos en un próximo video.